Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevísimo, nuevísimo, nuevísimo video Estamos de vuelta en Warframe capítulo 2 Aunque bueno, no sé si llamarlo capítulo 2 Porque ustedes saben que si lo sigo llamando capítulo Pues saben, vamos a terminar en el capítulo 1582 Y no quiero eso, ¿no? Así que vamos a seguir como lo decíamos en Play 4, ¿no? Estamos aquí de vuelta en un video más de Warframe Y bueno chicos, antes que nada, pues sí están viendo lo que están viendo No va a ser lo que no están viendo Al preciosísimo diseño, Darf, creo que era, de Loki Como pueden ver, pues está bastante, bastante hermoso Esto fue lo que vi en el capítulo pasado, bueno, en el video pasado Que si enlazaba mi cuenta de Amazon Prime Pues me daban este diseño y al Warframe Loki Y pues bueno, lo hice, la verdad que me encanta Y bueno, pues en fin, he estado jugando un poquito ¿Y qué fue lo que hemos hecho? Pues hemos conseguido el segmento este para los mods El segmento para, pues, incrustarnos los mods Porque de alguna manera se los tiene que meter, ¿no? No es que, ay, tengo la cartita del Yu-Gi-Oh! Y me la pongo, yo qué sé La leo y ya tengo los, pues nada Se la tiene que incrustar en algún lado Y por último, pues hicimos el segmento este de la fundición No lo grabé porque soy bobo Igual no era tan relevante que digamos Ya en esta última, pues, hizo como una... No se les llama cinemática Se les llama... Uy, no sé Como un evento dentro del juego Pero bueno, el chiste es de que nos quitamos La cosa que nos había puesto Bohr en el tobillo Que era lo que nos estaba como, por así decirlo, controlando ¿Qué es lo último que tenemos que hacer? Espero que sea lo último Porque, madre mía, esto está bastante largo Tenemos que obtener el segmento de navegación Así que, vamos para allá Sí estoy grabando en primera porque ya no sé Sí estoy grabando, o sea, qué susto, bro Perfecto, pues estamos ya en la nave de los Grineer Y, pues, a ver Ya más o menos me estoy acostumbrando a los controles, ¿eh? O sea, ya voy un poquito más rápido que otras veces Ah, hermano, me estabas... Uy, 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 uy Esto es mega importante, ¿eh? Este material en el futuro ¡Oh! Y hay dos ¿Cómo lo hago para escanear? Creo que no tengo para escanear, ¿verdad? Ahorita tengo que tener el códice Y según yo no lo tengo ¿Cómo abro eso? No tengo ni idea ¿Cómo? ¿Cómo? Mírenlo, ¿ven? No tengo el códice todavía para escanear Pero bueno, tenemos aquí esto que es la masa mutágena Obviamente no es que la consigas en esta misión específicamente Sino que esto es como, pues, ya algo determinado dentro del juego O sea, dentro de la misma misión Si la vuelves a hacer, obviamente, pues ya no te la van a dar No vamos a revisar los cofres todavía O los cosos esos Porque tengo prisa Básicamente Ya no me confundo tanto Ya no me confundo en apretar la C en lugar de la X Pero al parecer sí ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? Tú Pues estás muerto Aquí adentro no hay nada Sí hay Perfecto Y nada más ¿No me vio? Sí me vio, sí me vio, sí me vio No puede ser en serio Corre, 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 corre Y creo que lo tengo que destruir No, ¿verdad? Aquí está el segmento Tómalo, tómalo y vámonos de aquí A los colones, salvar A los colonos Miren, esto es lo que pasa ¡Holo! ¿Qué hago? Tengo que salvar a un agente Pues vamos a salvarlos, ¿no? Ya que estamos Porque realmente si me voy a seguir Me va a dar, ¿sabes? Acto de conciencia Y no quiero dormir mal esta noche Así que vamos a salvar a estos tipos Lo que tengo que destruir es esto Perfecto Recargamos Y... ¡Pum! Ahí estaría Pues ya no Uy, ¿a dónde fui? Muérete, muérete Y creo que ya no Haciendo eso ya salvamos a los colonos Así que... Vámonos Realmente me duele la mano, ¿eh? Cuando... Cuando estoy haciendo eso What the fuck ¿Qué está pasando, hermano? Vámonos de aquí ya Pues... Misión completada Cuatro ¡Ah! Pues de la masa mutagena Se sacan los neurodos Ya me acuerdo Es cierto Mira, tenemos esto Que era lo que necesitamos Galeón Enfréntate al Capitán Borg Vamos que nos vamos A enfrentarnos al Capitán Borg Lo tenemos Pues chicos Primera parte De la aventura De Borg Enseñale cuánto has aprendido ¿Cómo se llama? Espérame, espérame Permíteme ¿Cómo se llama esta? Uy, ¿cómo se llama? Esta, la presa de Borg Así se llama esta aventura Pues chicos Vamos a darle comienzo A esta aventurita Vamos a enseñarle Lo que hemos aprendido En nuestras técnicas De enfrentamiento A teclado y ratón Ya ven Ya Ya asesino No Bueno, todavía me pasa a veces Pero bueno Yo sé que me estoy saltando algunos Pero bueno A ver Se viene Se viene El cabeza de papaya Yo te dije que te iba a matar ¿Recuerdas En el video pasado Te dije que te iba a matar? ¿Dónde estás? Dale, dale Uy ¿Cómo era para activar? Era con la tecla E1 ¿No? ¿What? Dale, dale, dale Hermano ¿Dónde está? Tecla F1 Wow No, perdón Seguí diciendo F1 ¿No? Es tecla Hecho Ya está el trabajo terminado Vamos a llevarnos la ferrita Hay más Y hay otra cosa por aquí Rubedo Ah, por acá hay más ferrita Luego que activa Encuentro un panel O que tenemos que desactivar La alarma Ya estaría Finalizada la misión Hemos partido por la mitad A la papaya de Borg A ver que lo pienso Suena bastante fatal El objetivo de ahora es Pues completar la prueba De rango de maestría Para hacer nivel 1 Y para ello Nos vamos por aquí ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo bastante miedo Aunque sea la primera Sabes, con teclado y ratón Si con mando Me costaba A veces Vamos a ver qué tal Nos va con esto Lleramos rango 3 Hermano ¿Qué? ¿10? ¿11? ¿12? Ah, es con arma No me vas a tocar No me vas a tocar ¿Ah, qué? O sea, ¿es bueno O es malo? No es malo Es malo ¡No! Creo que si me muero Más veces Estoy muerto, ¿no? Venga Se nota la ayuda De tiro En consola ¿Cómo recargo? Con R Con R, obviamente Let's go Let's go No sé si solo Tengo que usar esto O puedo usar otra cosa ¿Sabes? Tengo miedo Tengo miedo Perdón si no hablo No, hermano Uy, pensé que ya estaba Al límite del mapa ¡Qué asco tú! Siempre me dieron asco Venga, hermano Venga Muerto Muerto tú Y ahora Muerto tú Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues así de fácil Y sencillo, chicos Lo hemos hecho Somos nivel 1 En el rango de maestría Yo creo que hasta aquí Lo voy a dejar Un episodio Bastante Bastante Entretenido Vencimos Al maldito Ebor Nos liberamos Por fin Por fin De él Y pues Hemos ido O hemos completado El rango de maestría 1 Así que Bueno, yo creo que hasta aquí Bueno, yo creo no Porque siempre digo yo creo Hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Si es así, por favor Pues denle like Y pues nada Yo me despido Y recuerden I love you for infinity